Yo soy, tú mismo, escuela de sabiduría de la no dualidad, aquietando tu mente para siempre. El verdadero desapego Por Robert Adams No estoy diciendo que estés totalmente desapegado para que no tengas sentimientos ni amor. No estoy diciendo esto en absoluto. Así que estar desapegado es totalmente diferente de lo que crees que es. Significa que ya no sientes afinidad por aferrarte a las cosas. Ya no tienes la necesidad de poseer cosas aferrarte a ellas. Eres libre de esto. Cuanto más espiritual te vuelves más libre te vuelves. Dejas de obtener cosas para que lo hagan feliz. Dejas las cosas en paz. Ya no estás obsesionado con las personas los lugares y las cosas. Pero tienes una gran compasión y amor por todos y por todo. Pero no estás apegado. En otras palabras cuando estás con otra persona amas a esa persona pero no estás obsesionado con él o ella. No los posees no esperas nada a cambio les das libertad para expresarse para ser como sean pero los amas y si la persona alguna vez se va el amor sigue ahí no fue a ninguna parte porque eres el amor mismo. Si entiendes lo que significa este amor no puede ir ni venir dependiendo de la persona el lugar o la cosa porque el amor siempre está ahí porque eso es lo que eres el apego se ha ido. tu vida no dependerá de cosas externas o internas piensa en lo que significa vivir de esta manera lo maravilloso que te sentirás todo el tiempo nunca volverás a depender de las personas para nada para nada ni hacerlas que dependan de ti pero amas amas a las personas no significa que te vuelva sarcástico o desagradable que te conviertes en un ser amoroso un ser comprensivo un ser compasivo dejas las cosas en paz y dejas a las personas en paz te vuelves dentro de ti mismo y todas las respuestas las encuentras las encuentras dentro de ti todas las respuestas que has estado buscando todo lo que has estado buscando está dentro de ti aprenderás a depender del ser para todo sin embargo cooperas con la gente cooperas con el mundo pero entiendes en tu corazón que el mundo es un espectáculo pasajero una fantasía pasajera esta escuela de sabiduría de la no dualidad tiene como propósito contribuir a facilitar el camino a la autorrealización si tuvieras un sincero interés de llegar a aplicar estas enseñanzas en tu vida cotidiana para trascender el sufrimiento que impone el falso ego puedes contactarnos en la siguiente dirección de correo electrónico hola arroba yo soy tu mismo punto com de correo electrónico y y y y y y y y y